Al terminar la estrada, Dios está guardando con tu colchonore, preso las tele. Al terminar la estrada, por el amor divino, Dios te benedica. En solas tele, al terminar la estrada, Dios está guardando con tu colchonore, preso las tele. Al terminar la estrada, por el amor divino, Dios te benedica.